Hola, buenos días. Bueno, antes de empezar, una pequeña intro respecto a este concepto de Procurement Analytics. Básicamente, a nivel mundial, hoy se ocupa para tres grandes cosas. A partir de los datos que pueden generar un sistema de compra, en este caso de compras públicas chileno. Primero, saber qué diablo es lo que estamos comprando. ¿Para qué lo compramos? ¿En qué cantidades lo compramos? ¿Se está cumpliendo o no cumpliendo el objetivo de compra? Para luego pasar a una segunda pregunta, que es muy interesante, y que he hecho con Dora, llevamos ya algunos años cuestionándonos la pregunta respecto a qué tan bien compramos. Eso yo les diría que es un concepto que Chile Compra ha venido trabajando durante por lo menos los últimos siete años, que tengo yo relación con ello. Y finalmente, hay una pregunta muy interesante respecto a cuál será el nivel de desempeño de nuestros proveedores. Empezar a comparar a nuestros proveedores a través del tiempo, ver cómo se comportan tanto desde el punto de vista de las ofertas como de la calidad del servicio. Y ahí, como sistema de compras públicas, yo creo que todavía hay mucho que avanzar respecto a lo que viene desde el momento de la entrega del servicio o del producto en adelante. La calidad misma de lo que se está comprando. Yo creo que hay mucho que avanzar en esa línea también. Y aportar, obviamente, datos al mercado para ir mejorando esto sucesivamente. Dentro de ese contexto, lo que les vamos a presentar esta mañana con Dora son dos cosas. Dos iniciativas que hemos estado trabajando en los últimos años dentro de Chile Compra. El primero, un concepto bastante similar a la presentación anterior. La creación y el análisis del riesgo dentro de las compras públicas, buscando anomalías dentro de las compras públicas. Y ahí Dora les va a introducir todo este concepto del Observatorio de Compras Públicas que ella creó ya hace algunos años. Y después vamos a pasar a una iniciativa más reciente, que es la Micro Compra. Que es una iniciativa que lanzó hace bastante poco tiempo Chile Compra y que ha incorporado algunos conceptos de Data Analytics para llevarlo a la práctica. Ahí se los vamos a explicar por qué se necesita Data Analytics para hacer Micro Compras. Y bueno, ¿y qué es la diablos? Es la Micro Compra también, para los que no la conocen. Entonces, como les decía, vamos a partir primero con este concepto de las matrices de riesgo para compras públicas. Y aquí le voy a pedir a la Dora que nos cuente cuál es el contexto, qué es el Observatorio de Compras Públicas y qué es lo que se ha venido haciendo en los últimos años en este sentido. Bueno, hola. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es Dora, Dora Ruiz. Yo soy la jefa de la División de Convenios Marco. Y antes de que perdamos los primeros dos minutos, siempre en mis charlas cuento un poquito de que soy de Costa Rica, porque deben estar pensando de dónde soy. No, soy de Costa Rica. Tengo más de 23 años de vivir en Chile, casi 19 de trabajar en Chile Compra. Y muchos años de trabajar con el equipo de Metrix y con la Universidad de Chile en todos estos temas. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cuánta plata gasta el Estado en compras y contrataciones de bienes y servicios y servicios. Estamos hablando de los bienes y servicios habituales que el Estado utiliza. ¿Alguien que se arriesgue a decir? 5 mil millones. ¿Quién da más? El Estado chileno gasta 12 mil millones de dólares anualmente en compras de bienes y servicios. Es un 4,2% del Producto Interno Bruto. Si esto no es importante, no sabemos qué puede ser. Tratar de optimizar y eficientar este mundo es un gran desafío. Actualmente hay una ley de compras y contrataciones públicas en donde 850 organismos públicos obligatoriamente tienen que usar este sistema de compras y contrataciones. Tenemos aproximadamente 125 mil proveedores que hacen negocio con el Estado en este sistema y 15 mil funcionarios públicos que tienen que utilizar el sistema. Tenemos alrededor de 2 millones 200 mil órdenes de compra anuales y alrededor de 1.500 usuarios concurrentes cerca del mediodía. Entonces, la información que nosotros capturamos aquí, la que obligatoriamente tiene que estar, la que tienen que subir de alguna manera porque todavía utilizamos PDF y el conjunto de todo el desarrollo del sistema de compras públicas desde el año 2014 nos ha permitido contar con una base extremadamente rica de información. Chile Compra nace tecnológicamente. Ya nace a partir de la sistematización de la información, nace con una mirada de probidad y transparencia, nace con una mirada de poder analizar los datos. Y una vez que se cumple este primer ciclo de decir, está el sistema instaurado, hay una normativa clara, están las reglas del juego claros, ¿qué más seguimos haciendo? Y ahí nos encontramos con este mundo de la data, en donde básicamente nos abrió todo un camino y todo un trazado a seguir. Y voy a contar rápidamente para que Jaime pueda continuar. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue sentarnos un año, así como lo hizo Impuestos Internos, nos sentamos un año, 6 personas, y empezamos a analizar toda la data que estaba ahí, desde la composición de la data estructurada, que es una data muy importante la que tiene Chile Compra, pero también una gran parte importante de data no estructurada, documentos en PDF, etcétera, etcétera. Y empezamos con una planilla en Excel, así de simple, a registrar cuáles eran las mayores observaciones que empezábamos a ver en estos procesos de licitación que día a día publicaban los organismos públicos. Y empezamos a definir o a distinguir una cantidad de patrones de comportamiento, hallazgos de situaciones, irregularidades, oportunidades de mejora, en fin, una serie de acciones que nos permitió, con un año de información, de análisis experto, más todos los años de recuperación o de generación de información, poder empezar a trabajar en mirar cómo crear este Observatorio de Compras Públicas, que tiene la particularidad que es un observatorio que se presenta sin ninguna normativa, a diferencia de impuestos internos, no tenemos facultades fiscalizadoras como Chile Compra, no podemos tampoco pedirle a los organismos públicos que hagan o no hagan, simplemente por ser Chile Compra, por tener la fuerza que tiene en materia de transparencia, nosotros le mandamos información a los organismos públicos y les decimos, ustedes lo están haciendo mal, hacemos denuncias a la Contraloría, hacemos denuncias a los tribunales, y en definitiva se ha creado un sistema de control a partir del análisis y de la analítica que hoy día nos permite poder mirar todo lo que hacen los organismos públicos a partir de esta plataforma e identificar de manera muy automatizada aquellos aspectos en donde se requieren mejor. Así que, te doy paso a que sigas Jaime con la parte de las matrices. Hoy día nosotros estamos mirando todos los procesos, estamos levantando alertas automatizadas, tenemos un modelo de riesgo que lo va a explicar Jaime, que lo hemos trabajado en conjunto con el equipo de Jaime, y hoy día ya hemos avanzado también en lo que es inteligencia artificial para todo lo que es el uso de la data no estructurada, es decir, la primera parte de este observatorio se configuró a partir del análisis muy enfocado en la data estructurada, pero con una gran dificultad de análisis de la data estructurada, que son los PDFs y los documentos que se suben anexos, y para eso lo que hicimos fue contratar a IBM y Watson, y hoy día estamos haciendo análisis desde la data no estructurada, junto con la data estructurada, para identificar mejores patrones de comportamiento. Bueno, entonces para seguir con la historia, Dora, como se han dado cuenta, dio todas esas cifras, pero esas cifras en el día a día tienen un pequeño gran problema. Ella habló de seis personas, y en efecto eran seis cuando los vi la primera vez, y escucharon las cifras, ¿no? Dos millones de órdenes de compra, 400 mil licitaciones por año, etcétera, etcétera. Se necesitaría un ejército de analistas, no seis para poder analizarlo todo. Entonces con esa premisa nos pone el siguiente objetivo, ya hace algunos años. ¿Cómo generamos optimización para esto? Yo necesito, esto fue de alguna manera lo que nos solicita Dora en su minuto, ¿cómo hacemos que mis analistas durante un día se enfoquen en analizar aquello que tiene un mayor riesgo de ser anómalo? Y ahí con ella empezamos a utilizar mucho ese concepto, obviamente no podíamos hablar todavía de colusión, corrupción. Muchas de las cosas que encontramos son hallazgos que tienen que ver más con oportunidades de mejora, como dice Dora, incluso algunos errores bastante infantiles, como dejar apretado el botón en el cero y empezar a generar licitaciones por millones de millones de UTMs. Cosas como esas pasan también. Por tanto, el desafío es bastante interesante y lo primero que hicimos fue entender cuánto podrán, cuántas licitaciones, cuántas horas de compra podrá revisar un analista durante un día, entendiendo que no son robots. ¿Cuántas creen que se pueden analizar en un día? ¿Una? Cinco. Cinco, eso está más cerca. En un buen día, con bastante café, se pueden hacer siete. Y el récord deben ser unas quince. Para que se hagan una idea de cuánto en realidad es posible revisar día a día por parte de este equipo de seis personas. Por tanto, de alguna manera nos ponía un gran desafío sobre la mesa. Teníamos que encontrar aquello que tuviera el mayor riesgo posible porque ya revisar un poquito más de treinta o como dijeron por ahí, cincuenta. En un muy buen día podría todo el equipo revisar cincuenta sobre más de mil doscientas, mil cuatrocientas que deben llegar en un periodo normal como este durante el año. Durante fines de noviembre y durante diciembre eso explota. Las compras públicas ustedes saben por qué empiezan a aumentar bastante. Partiendo del hecho además que estas seis personas iban a identificar lo mismo, aplicar los mismos criterios, identificar todo igual, cosa que no es cierta. No se iban a aburrir leyendo la licitación. Mamotreto, hay mamotretos de este grosor. Tenemos un gran desafío de licitaciones que tienen hasta veinte anexos en PDF para aburrirnos más. Entonces, un gran desafío de cómo a partir de esto hacer algo interesante y poderse divertir. Básicamente es lo que tratamos con todo esto de pasarla bien a partir de las nuevas posibilidades del análisis de la data. Bueno, y además también tenemos que entender, dado que habló también de inteligencia artificial, Dora, también nuestras falencias como humanos. En ese sentido, el rendimiento de las revisiones de la mañana son bastante superiores que las que vienen después de almuerzo. Eso se los digo así de claro. A las tres, cuatro de la tarde el rendimiento de estos analistas baja bastante y ya cerca de las seis cuando el reloj empieza a acercarse a esa hora tan interesante también baja obviamente el rendimiento. Por tanto, teníamos este objetivo de generar un modelo que permitiera de alguna manera priorizar las revisiones que se iban a realizar durante cada día y por otro lado también intentar entregar antecedentes que facilitaran el trabajo de los analistas para también ir aumentando ese performance de total de revisiones que se pueden llegar a ejecutar. Bajo esa premisa partimos del año 2015 y tuvimos un primer debate respecto a qué enfoque utilizar porque finalmente con el equipo entendimos que rápidamente había que proveer ya algo sobre todo por esto que les decía que cuando llegan mil doscientas cosas que hacer y tú como equipo logras hacer cuarenta, cincuenta baja también la motivación había también un trabajo de gestión del cambio que hay que realizar por tanto a pesar que no estaba tan seguro dado que para detección de anomalías no es lo más recomendable utilizar un enfoque supervisado decidimos como equipo utilizar un enfoque supervisado declarando como variable dependiente lo siguiente la historia que se dan cuenta es bastante poca de detección de hallazgos que había realizado el equipo más una fuente que era bastante más rica y que lo estuvimos discutiendo bastante ese año 2015 con Dora que eran los reclamos empezamos a analizar y a estudiar los reclamos y nos damos cuenta que la gente reclamaba algo que era bastante interesante reclamaban justamente el tipo de hallazgos que queríamos detectar habían reclamos del estilo oye los parámetros de decisión las variables con las cuales se va a tomar la decisión de esta compra están mal definidos o cosas más ridículas las variables que están aquí ni siquiera suman 100% suman 120 suman 105 incluso los mismos reclamos se podrían encontrar potenciales errores o incluso cosas un poco más feas como le digo yo respecto a oye yo estoy reclamando porque por enésima vez encuentro que estas bases están escritas para mi competencia hasta cuándo vamos a seguir con algo como esto por tanto teníamos esa segunda fuente de información como para generar un modelo supervisado y eso fue lo que hicimos rápidamente para empezar a priorizar el trabajo de los analistas y lo dejamos corriendo durante el año 2016 para empezar a entender nosotros como equipo y empezar de alguna manera a tener una visión más clara de la potencialidad que podría tener esto para ya en el año 2017 entrar a un enfoque no supervisado y aquí decidimos de alguna forma empezar a meter toda la carne a la juguera todos los datos disponibles como les comentaba ahora una de las fuentes de datos más interesantes que están disponibles son justamente las bases de las licitaciones pero lamentablemente como ya les decía ella dice PDF pero eso yo diría que es gentil decirlo hay prácticamente de todo hay JPG Tomás medio chueco con poca luz cosas que ni siquiera un humano logra leer muy bien por tanto también teníamos un desafío y ahí la inclusión de Watson fue bastante interesante porque dentro de ese proyecto ella no se los comentó pero dentro de ese proyecto también se empezó a digitalizar esa información porque uno podría decir que está en un artigo digital pero es ilegible un artigo una foto un PDF mal escaneado cosas un poco más terribles porque ese PDF que también ella está hablando no es el artigo original es el escaneo del escaneo del escaneo de las bases de licitación con 50 timbres encima de publiques etcétera etcétera y justo el timbre sobre los porcentajes que se han utilizado para tomar una decisión y cosas terribles como esa por tanto eso también fue muy interesante para empezar a incluir nuevas variables y desde el año 2017 cambiamos como les decía completamente el enfoque y nos fuimos a un enfoque no supervisado de aprendizaje no supervisado que es el que estamos utilizando hasta el día de hoy los resultados han sido bastante potentes les voy a comentar eso en un momento más y estamos detectando todo tipo de anomalías que también nos ha permitido empezar a descubrir ciertas variables críticas que algunas de ellas también se las voy a comentar en un par de láminas más hoy en día estamos también tomando la decisión de qué hacer hacia el futuro desde el próximo año en adelante estamos pensando y esto lo conversamos esto ha tenido bastante éxito incluso a nivel internacional ahí Dora no se los comentó han venido personas dentro de Latinoamérica Centroamérica a conocer este modelo ha venido gente también de Europa de hecho hace poco en marzo estuvimos con una delegación del gobierno ucraniano y gente también de la comunidad europea que vino a conocer el modelo y les comentamos y hablamos también de este enfoque híbrido que de alguna manera podríamos empezar a abordar ahora se presentó como una muy buena práctica en la lead practitioner de la OSD el año pasado donde estaban todos los miembros de los países de la OSD los directores de compras públicas porque básicamente en el mundo hay muy poco avance de esto yo diría me atrevería a decir que son muy pocos los países que han avanzado de esta forma y Chile y prácticamente ha sido así es el ejemplo a seguir en materia de analíticas y compras públicas así que justamente en este momento nos encontramos pensando dialogando incluso con personas fuera de Chile respecto a cuál podría ser un nuevo enfoque para ir cada vez perfeccionando esto desde el punto de vista del primer enfoque lo que corrimos durante el año 2015-2016 básicamente lo que hicimos es un enfoque bastante similar a la presentación anterior básicamente la ejecución de matrices de riesgo donde por un lado está este score de riesgo que es el que les comenté que gatillamos con un enfoque más bien supervisado pero por otro lado había otro desafío que eso no se lo había contado todavía y bueno una de las razones por las cuales Chile Compra decidía hacer este proyecto con nosotros es toda la experiencia que teníamos nosotros también en la generación de matrices de riesgo para el mundo crediticio eso había olvidado comentarlo ya fue hace muchos años pero en la banca hay una gran diferencia respecto a esto en la banca el impacto que es el otro eje que se utiliza para las matrices de riesgo o las consecuencias como hablaban en la presentación anterior es bastante fácil de determinar es básicamente el saldo capital que queda todavía por pagar por tanto es una variable que está dada en cambio en este enfoque no es tan simple porque uno podría decir a priori oye utilicemos simplemente el monto mientras mayor sale la licitación debería tener obviamente un mayor impacto que licitaciones pequeñas pero ahí Dora nos abrió los ojos respecto a otro un pequeño gran problema muchas veces los impactos que se han generado en prensa y en la opinión pública son con licitaciones pequeñas de 3 millones de pesos 8 millones de pesos como pasó hace un tiempo que obviamente van a pasar absolutamente bajo el radar cuando la comparamos con licitaciones de cientos o miles de UTM por tanto teníamos que complejizar teníamos que de alguna manera tomar también eso en consideración por lo que analizando casos internacionales analizando algunos papers nos dimos cuenta que junto con el monto había que considerar algo bastante relevante que le llamamos la visibilidad que tan visible es todo lo que de alguna manera está en torno a el proceso de compra pública que estábamos analizando por tanto hay cosas que son interesantes como por ejemplo que hay ciertos municipios que generan mayor visibilidad que otros muchas veces por eso de alcaldes pero eso es para el café que vamos a tener a continuación es una conversación más larga hay ciertos organismos que son más relevantes que otros lo que ocurre en torno al gobierno central a la presidencia es más importante tal vez que algunos servicios más pequeños dentro del aparato público y lamentablemente dado nuestro centralismo es más relevante lo que ocurre en la zona central que en la zona extrema por tanto eso más otro elemento nos permitió construir un indicador de visibilidad que junto con el monto nos permitió finalmente diseñar esa dimensión de impacto que junto con el score de riesgo nos permitió llevar a cabo este primer intento que fue lo que estuvimos trabajando durante el año 2015 y empezó a operar durante el año 2016 con muy buenos resultados pero obviamente sabíamos de antemano que daba un enfoque supervisado para detección de anomalías seguramente estamos dejando mucha anomalía sin considerar por lo tanto lo que decidimos a partir del año 2017 fue cambiar como les comentaba el enfoque a un enfoque y un approach de aprendizaje no supervisado lo basamos en técnicas de support vector machines en particular con el concepto de one class classification que de alguna manera nos permite lo que les estoy mostrando en pantalla una versión obviamente reducida en tres dimensiones para poder presentárselo aquí estamos como les decía metiendo bastantes variables a la juguera en algunos conceptos como ejemplo la licitación unas 25 variables en el caso de las órdenes de compra unas 15 16 variables y así sucesivamente para cada uno de los elementos que constituyen los procesos de compra pública tenemos distintos modelos hay modelos particulares para las licitaciones otros para las órdenes de compra hay otro también corriendo para las grandes compras que es otro proceso bastante importante que tenemos que revisar pero finalmente lo que estábamos buscando es la región de este hiperespacio de variables que estábamos arrojando en la juguera donde se concentrara la mayor parte de los procesos que los catalogamos como normales y lo que nos interesaba es empezar a detectar cosas que se escaparan de esa región de la normalidad por así decirlo que es básicamente lo que les estoy mostrando en pantalla con las observaciones que aparecen en rojo ese tipo de observaciones son las interesantes de un enfoque no supervisado las cosas que son anómalas ¿qué estará pasando ahí? ahí es interesante de alguna forma analizar eso permite focalizar el trabajo de los analistas y identificar efectivamente por dónde iniciar el proceso de trabajo qué es lo que deberían ver ellos todas las mañanas sí o sí y finalmente todo esto se traduce en denuncias en informes en campañas automatizadas que tenemos todos los días se disparan muchos correos diciendo Jaime no has dado respuesta a las preguntas y respuestas Jaime no has adjudicado Jaime responde los reclamos una serie de variables automatizadas que nos permiten generar esto pero también nos habilita de una mejor forma para poder identificar y crear denuncias claras precisas y poderlas transmitir a los organismos que se encargan de evaluar ese tipo de situaciones y esto también nos permitió descubrir cosas nuevas algunas variables que fuimos descubriendo y cosas que no empezaron a llamar la atención por ejemplo lo que justamente comentaba Dora la tasa de respuesta empezamos a darnos cuenta que había procesos de compra pública que no respondían todas las preguntas habían procesos que solamente respondían un 40 un 30% del total de preguntas disponibles como diablos eso va a ser un buen proceso de licitación si ni siquiera le estoy entregando toda la información a los proveedores cosas tan locas como eso empezaron a surgir o los plazos y eso fue bueno y aquí tuvimos nos tomamos varios cafés discutiendo esto empezamos a descubrir una serie de anomalías respecto a los plazos como por ejemplo plazos sumamente cortos entre que se entregan las respuestas a los proveedores y que el proceso de licitación se cierra de repente para licitaciones realmente importantes encontramos 3, 4 días para 500 preguntas como diablo una empresa razonable va en tan pocos días poder atender todas esas preguntas para fortalecer su propuesta y su oferta y ya cosas que les sigo llamando hallazgo o anomalía por lo que me ha enseñado Dora pero las catalogaría de otra forma no lo voy a hacer en público Dora así que tranquila por ejemplo ratios demasiado altos de adjudicaciones al mismo proveedor en el mismo organismo público siendo que el mercado o el total de ofertas que llegan nos da cuenta de una gran cantidad de proveedores para la prestación de ese servicio o la entrega de ese producto y nos empezamos a dar cuenta de otras cosas que son un poco más complejas que es lo que llamamos y quisimos llamar en su minuto la fragmentación y aquí hay un caso canónico que fue el que nos permitió descubrir esto que finalmente dada las normas dado el proceso y la forma en que opera el mercado público y Chile Compra en particular en ciertas ocasiones es más fácil pasar bajo el radar generando 150 licitaciones para comprar 150 sillas de ruedas que hacer una única gran compra por la compra de las 150 sillas de ruedas por tanto empezamos a encontrar casos como el que les estoy contando de un hospital que en un plazo menor a un mes gatilló 150 compras individuales de sillas de ruedas siendo adjudicadas todas al mismo proveedor en lugar de haber hecho una gran compra por el total del monto a ese tipo de comportamiento le llamamos la fragmentación y yo creo que el ejemplo que le acabo de dar le ejemplifica bastante bien y le hace entender de qué tipo de cosas estamos hablando tratar de pasar bajo el radar respecto a los umbrales de los montos que están involucrados y obviamente una compra de 150 sillas de ruedas debería tener un estándar más alto que es justamente lo que se le exige al comprador público pero lamentablemente existe esta salida de hacer pequeñas licitaciones para ahorrarse todo ese trabajo porque a veces es más fácil hacer el copy-paste 149 veces que hacer una vez el trabajo en forma definitiva ya y finalmente también empezamos a descubrir que mucha gente en los foros en lugar de utilizar el canal de reclamo empezaba en los mismos foros a decir ciertas cosas y empezamos a descubrir que en los foros en las preguntas y respuestas empezaban a arreglar conceptos de que estaban siendo afectados de alguna forma que había presencia de anomalías auditorías colusiones contraloría corrupción flaglante etcétera distintos conceptos que fuimos descubriendo es hoy en día este modelo funciona todos los días todos los días se procesan lo que cayó el día anterior y se deja disponible para los analistas para finalmente que fue otra cosa de las que construimos un sitio un panel en el cual ellos pueden entrar al ranking de los distintos procesos que tienen que ser revisados en un día y haciendo clic en un proceso en particular les presentamos esta pantalla donde están los datos para que ellos puedan hacer su análisis está el riesgo involucrado en el proceso el score que calculamos y como les comentaba anteriormente algunos insights para apoyar su labor que es básicamente el semáforo que aparece ahí por ejemplo en ese caso que estoy presentando la fragmentación y el ratio de la publicación y el tiempo para formular las preguntas es bastante agotado por lo tanto debería fijarse el analista en esos casos entonces vamos a acelerar un poco por el tiempo el segundo caso que les queríamos comentar y esto es algo bastante innovador es el tema de microcompras así que Dora les va a explicar de qué se trata solo para cerrar este tema del observatorio es un trabajo permanente es decir el modelo de riesgo se tiene que testear permanentemente se identifican nuevos riesgos se bajan algunas alertas se mantienen ahí pero ese es un trabajo continuo que se debe hacer permanentemente es muy dinámico bueno lo otro que les queríamos contar es que nosotros como dirección de compra y contrataciones estamos abriendo nuevos modelos de compras y contrataciones a partir justamente del análisis de toda la data que nosotros hacemos y hoy día estamos trabajando en ampliar estas posibilidades de generar mejor eficiencia para el estado y mejores entendida esta eficiencia como ahorro yo rápidamente voy a contarles un espacio en donde nosotros estamos estamos trabajando en agregación de compras a partir del data analytics es decir haciendo compras centralizadas entre organismos públicos un ejemplo muy simple que hicimos más o menos simple que hicimos el año pasado juntamos a 10 hospitales de la región del bio bio los invitamos a agregar demanda en consumo eléctrico generamos esa licitación pública los traspasamos de clientes regulados a clientes libres hicimos la licitación nosotros en Chile Compra por estos 10 organismos públicos nos ofertó Colbun y logramos ahorros por un 30% efectivo en las boletas que paga cada hospital en electricidad de eso estamos hablando en compras centralizadas estamos caminando mucho hacia la centralización de compras de compras en donde se puedan obtener muchos ahorros para el Estado también estamos haciendo compras coordinadas estamos agregando algunos organismos públicos agregando ciertos productos que compran similarmente y salen ellos a comprar a partir de nuestras recomendaciones o de nuestra asesoría la semana pasada cerramos una compra coordinada de compra de carne el Estado compra mucha alimentación en este caso fue para el Hospital Clínico de la Universidad de Chile Gendarmería y Ejército salimos a comprar 4,2 millones de carne para los próximos 6 meses y logramos ahorros por un millón de dólares un 20% de ahorros solo en agregación de demanda entonces hoy estamos trabajando mucho con esto aquí está el profesor Olivares que nos ha ayudado muchísimo a trabajar en todos estos temas desde el pensamiento y bueno tenemos un gran mundo que es el mundo de las compras pequeñitas a partir de todo este análisis que hacemos nos hemos dado cuenta de que el gran esfuerzo de compras se centra aquí en las compras spot en las compras que son más pequeñas para el Estado en donde no hay mucha eficiencia ciertamente en donde hay una necesidad importante por comprar y en donde los organismos deberían tener mayor autonomía para esto y en una parte de estas compras que son las compras menores a 10 UTMs o las compras de menor cuantía que le hemos llamado estamos iniciando desde el año pasado un ejercicio en donde la dirección de compras decidió que ojalá estas compras ya no las hiciéramos a través de Chile Compra o es decir o más bien que la trazabilidad de estas compras era lo único que nos interesaba para trabajar todos estos temas de analítica y los temas de trazabilidad y entendemos que hoy día todos los desarrollos de e-commerce que existen todos los desarrollos de posibilidades de acceder al mercado por parte del Estado estaban un poco limitados y para eso lo que hicimos fue simplificar estas compras de menor cuantía tratar de promover este uso estamos aún trabajando en esto y en definitiva lo que hicimos fue hacer acuerdos de intercambio de información muy simples con e-commerce hoy tenemos e-commerce tecnológicos tenemos e-commerce de agencias de viajes y tenemos e-commerce de libros que hoy día lo que hacemos es que a través de un intercambio de información muy simple nosotros le damos nuestra base de datos de usuarios ellos se conectan con nosotros y en el momento en que el organismo público entra si quieres pasemos a la entra pasemos un poquitito eso se lo dejamos también todo esto es el flujo de la evaluación vamos el otro entra entran a nuestro sistema de compra y contratación se loguean como usuarios y si yo quisiera comprar un producto tecnológico como es en este caso menor a 10 UTMs yo busco ese producto y digo quiero un mouse este comparador nos los construyó Jaime y su equipo en Metrix también ellos van obtienen toda la data de los precios de cada uno de estos e-commerce y nos trae una lista de precios yo escojo el mouse que quiero escoger y cuando yo pincho me voy directamente al e-commerce al e-commerce directo y hago la compra en el e-commerce con esto lo que nosotros estamos aspirando es que el estado a lo menos estas compras pequeñitas logre comprar a precio de mercado punto eso es para eso también estamos hoy día con Busca Libre aquí en Busca Libre pasamos de tener un convenio marco de alrededor de 2 mil ISMN a 10 millones de ISMN a partir de la apertura del mercado o a partir de la apertura de este e-commerce perdón y tenemos también a despegar.com en donde el estado puede acceder a las ofertas de pasajes aéreos más convenientes y la idea es que todo esto genere un cambio y una revolución en la forma de cómo hacer todavía nos quedan muchos espacios de mejora para que esto se pueda implementar eficientemente como por ejemplo el pago electrónico el estado no paga electrónicamente las costumbres son más bien los conocimientos que tienen nuestros usuarios compradores de usar el e-commerce los miedos todavía que existen hacia eso tenemos que afrontarlos y claramente los procesos de flujo interno en donde comprar uno o comprar dos millones es lo mismo para el estado pasan por todo este flujo interno que hace que esto se demore un poco más pero estamos trabajando en esto esta es como la iniciativa hoy día son 16 e-commerce los que ya están conectados haciendo transacciones a través de un procedimiento JSON muy fácil y que lo único que nosotros capturamos es la información de la orden de compra y esa es la información que queda en nuestro sistema para toda la trazabilidad y el analytics y ya termino bueno y nos falta un ejemplo con esto ya cerramos entonces como le decía Dora hay un desafío desde el punto de vista de los distintos e-commerce que tiene que ver con la homologación que de hecho lo hemos estado trabajando como decía con Marcelo que tiene que ver con los catálogos por un lado los distintos e-commerce tienen distintos catálogos de productos y además hay un pequeño gran problema nadie respeta los SKU de origen por lo tanto necesitamos homologar los distintos productos para entender a partir de las glosas ni siquiera de los códigos que es el mismo producto y eso lo hacemos a través de text analytics básicamente a través de similitud empezar a hacer el match que el teclado que en un e-commerce se llama de tal forma es el mismo en este e-commerce y así sucesivamente entonces como les decía Dora una vez que por ejemplo yo busco teclado se van a presentar los distintos teclados que están disponibles en los distintos e-commerce yo pincho uno y voy a saltar a esta página que es la que les estoy mostrando donde en particular este teclado Genius está disponible en tres e-commerce en este minuto con esos tres precios y lo que es interesante que tiene que ver con los ahorros que se producen al estado entre el menor y el mayor precio ya hay un 24.6% de diferencia y como les decía en cada uno de esos e-commerce ese teclado se llama distinto pero es el mismo teclado en uno es un kit de teclado con mouse Genius en otro es el kit Genius bla bla cada uno lo llama distinto nosotros como les digo a través de Text Analytics homologamos y nos damos cuenta que estamos hablando del mismo teclado en cuestión yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar pero así nos dejamos amarrados nuestra próxima charla que es básicamente básicamente esto Dora les quería contar algo que sí es primicia total esto es de la última semana esto es de hoy prácticamente que es el uso de blockchain en compras públicas pero eso lo dejamos para una siguiente charla así que busquen a Dora y ella se los va a estar comentando más adelante muchas gracias 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 aplausos 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 gracias